Música ¿Vieron ese brinco? Estuvo cabrón, eh. A ver, supérenlo. Monstrillos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Oigan, ya la vieron, ya lo vieron, ¿sí, señores? Dos monstruos, causando de Bosco y la nueva Raptor 2022. Señores, la prueba de la mamá de los pollitos, la gigantona de Ford, a prueba. Y obviamente, vamos a hacerle Bosco para lo que esté hecha. Que brinque la cabrona. Así es, mira, lo rudo, a ver qué está hecha. Vamos a ver esta nueva Ford Raptor. Exactamente, recuerden, prueba de 4x4, que no esté bosqueada, no funciona. Adiós. Música Estoy aquí inspeccionando la nueva Raptor con Bosco y estamos impresionados de la cantidad de electrónica que trae esta madre ya, Bosco. Sí, caray, todo a tu servicio, ¿no? Desde para conectar tu laptop, cargar tu celular, este... De encendedor de 12 voltios, o sea, oye, hace cuánto no veía uno de estos, rey. Exacto, ¿no? Este, ya teníamos tiempo. Cargador de inducción para los millennials, aquí está, puerto USB, puerto C, pantallota de 12 pulgadas para que, o sea... La pantalla es nueva, es más grande. Está nueva y me gusta que se... ¿Sabes qué? A diferencia de TRX o las de RAM, creo que a mí me gusta más horizontal que vertical. Sí. Vertical, además, es que voy en un Tesla. Te sientes diferente. Ajá. Sí. Ay, cabrón. Perdón, Bullitt. Sí, la parte del 4x4, ahí está todo lo que es perilla. Ok. Botón y, bueno, el bloqueo diferencial. 2H, 4H, 4A y 4Low. Auto, ajá. Y el freno, ¿no? Para tu remolque. Para el remolque. Me decías que esta bloquea nada más de atrás. Solo trasero al 100%, correcto. Porque esta, a diferencia de una radical como un Rubicon o como la CTR-2, esta está hecha parecida a la madre en las ondas brincando, si entiendo. Sí, sabemos que, bueno, su mejor terreno para el que fue creado es para los desiertos, sobre todo la baja 1000, la baja 250, 450, la 400, todas las bajas, ¿no? Desde Las Vegas, Renault, hasta la baja 1000 en La Paz, Los Cabos, todo. Esta camioneta inició un segmento de las supercamionetas divertidas, o sea, radicales, con una suspensión ya especial. En este caso es una Fox, cabrona, con reservas, todo el pedo, que es diseñada, de hecho hay un modo de manejo y un tipo de ajuste de suspensión que es baja. O sea, si me vendes una camioneta con suspensión baja, voy a brincar, no vale madre. Claro, sí, digo, sabemos que hay determinadas rampas de salto especiales, pero como lo comentamos, en los desiertos hay muchos bumps y demás que tú puedes tomarlos perfectamente con el modo baja y va a articular perfectamente y te va a soportar ciertos brincos para que lo disfrutes al máximo y vayas a 120 kilómetros por hora en una tercera. No, 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 absorbe padrísimo, absorbe padrísimo el recorrido de las suspensiones enorme, las llantotas que son 33, ¿o qué son? Son 35. 35. Ajá, all-terrain. Exacto, frena bien, acelera, cabrón. El motor, mucha gente sigue extrañando el V8, pero te voy a decir una cosa, este 35 Eco Bus son 450 caballos, pero son 510 libros de torque. Twin Turbo, o sea, yo era de los jetones que al principio decían, el V8, 5 litros, métale. Hoy en día me callo el hocico y creo que este motor, o sea, ya lo hace muy bien, tanto que te hace olvidar un V8. Claro, es el suplemento, los suplementos sabemos que en el gimnasio son muy buenos. Y creo que es un suplemento muy bueno este 6 cilindros Eco Bus Twin Turbo porque pesa menos, ¿no? Hay más aluminio en la camioneta y eso hace que sea más ágil y puedas hacer lo que tú quieras. Y te voy a decir algo, o sea, algo que empieza a ser historia, un motor nuevo ya empieza como a dejar huella y el sonido del 35 Eco Bus no se parece a nada. Es como hueco, como que aúlla, medio gritón, pero ya es como su sello. Ya la gente empieza a notar este sonido. Sí, y además tienes apertura en tres modos, ¿no? Tengo, como si, dije, mira, aquí está, aquí está el escape normal. Normal, ni se oye, eres ilusioso. Normal, un poquito más, pero tú y yo no somos normales. Sport. Y este, escucha este, modo baja. Baja. Ya se abre y grita. Obviamente aquí no te deja meterle más de 3000 revoluciones, cuidando el motor, pero sí, realmente aparte del sonido, también te ajusta a la suspensión, aquí con un botón del volante. Sí, tiene diferentes modos. Sport y off-road. Sí, eso hace que se vuele un poco más suave o más rígido los amortiguadores a través del bypass. ¿Qué quiere decir esto que traes? Tiene el recuperador de nitrógeno. Ok. Entonces le inyecta o le saca la compresión para que pueda absorber si es que vas a... Evintando el sorteo en los brincos. Así es, cae y sigue. Otra cosa que me gusta, Bosco, no trae quemacocos. Gracias, Ford. Gracias, cabrones, gracias. No trae quemacocos, se ve más chingón, más malvado. Tiene más rigidez estructural. Abarataron costos, quitaron peso, quitaron impuestos. No usen quemacocos, cabrones. Obviamente aquí todos los suites para poner 14 mil lámparas para que el rumbre sea todo. Todos tus accesorios adicionales. Todo aquí para quitar el start-stop, siempre apagado. ¿Qué más podemos ver? Los interiores, Bosco. ¿Cómo ves los interiores? Freemium, ¿no? Creo que aquí fue donde más cambió la Raptor, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el clúster es renovado. Piel, obviamente plásticos suaves. Cómoda. Me gusta que se esconde la palanca. Ahorita van a ver cómo se esconde la palanca y sacas la mesa completa. Sí, como avión. Exactamente. ¿No? La palanca también es cómoda. Y sobre todo las medias puertas. No es una puerta tan... La ventana no es tan alta, sino que tienes oportunidad de tener un bajo para precisamente apreciar mejor la aventura. ¿Sabes qué? A Burix le encanta ese... Claro, va súper cómodo. Va echando las madres. Y otra cosa que está bien, ¿no? Qué bueno que hablas de la palanca porque todos los coches, o muchos coches y muchos de esta marca ya están migrando hacia la perilla. La perilla que cambias todo aquí. Qué raro, ¿no? A mí una pinche Raptor old school palanca, cabrón. Me hace más pinche macho. ¡Soy nombre! Pues muy bien, esto es la Raptor 2022 por dentro. Obviamente, como dice Bosco, súper mejorada. Es un coche de lujo. Es un coche caro. O sea, el clúster ya es herencia de la Lobo. Ya no se ven las perillitas, se ve todo digital. Se ajusta la chingada. Ya tiene frenado automático, como no atropellas a nadie. Frenado también automático de tráfico cruzado. Porque esta camioneta es gigante. Se va echando en reversa y se frena. Y dice, ¿qué pedo, güey? Vamos a venir, güey, de la victoria. Son mejoras que vamos viendo a través del tiempo. Y que cada vez van más hacia la perfección, ¿no? Hacia el off-road profesional. Sí, o sea, es la prueba de pendejos. Ahora, ¿para dónde le damos Bosco? ¿Ya vamos a brincar? Yo creo que sí. Vamos, ya podemos tomarlo de allá recto. ¿2 high, así o 4? 4. ¿4 high? Bullitt, lo siento, pero esto es así. Bueno, también, Bullitt. Esto es así. Es suelto al acelerar para que pase. Sí. O paso, es suelto. Vamos a arrancar después de la ondonada. Ajá. Ahí ya empiezas y trata de tomarlo recto. Y ya a medio gas, vamos probándola. Si quieres, vamos intentándole. Claro, un poco. Midiéndole un poquito. Vamos a la izquierda. Más, más. Ahí está. En la teoría, ahí está. Y no lo vimos. Nosotros lo pasamos despacito, Bosco, para medirle, ¿no? Para calcularle. No saltamos, ¿eh? Hemos saltado, pero ya estoy agrando confianza. Estamos en modo baja, Bosco. Todo baja, wey. La oficina, pues, todo lo que sube tiene que bajar, wey. Y no vamos a bajar, hermano. Un poquito más allá. ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! que medilo fácil que unos 15 metros más o menos de donde se brinca a donde cae muy amortiguante o sea con la baja mil tíos no resortear dura y el volante derechizo pero que si quieren que con un brinco se cansó la raptor nombre estamos calentando apenas ahi va, ahi va, no pega verdad no pega, estábamos checando eso que no pegaron dice el público que le faltó, si claro estoy midiendo la otra vez pasada si fue primero tengo que checar lo malo es que está tu hijo bosco dime quieres dejar de pagar tu liciatura lo hacemos ver como accidente listo, Bullitt, haz de para allá Bullitt, Bullitt, ahi va el brinco ay cabra muy bien wey y viste como no le dije chica ahorita no hace mi gestos wey nada nada ay cabra muy bien hu Proiem y viste como no me hace ni gestos ni gestos soporta bastante bien no manches no 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 sabes que no sé que me agrapo de mi vida dos ¿cómo la sientes vos? muy bien el poder que tiene para el inicio no tomamos mucho bueno no 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 y apenas o sea el tacómetro apenas rebasa las 3 mil y apenas está entrando los turbos oye por ejemplo ya baja ¿a qué velocidad brincan estas ruedas? en la baja van hasta 210 kilómetros ¿y brincan 4 ruedas? sí 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 pero recordemos que hay muchas categorías hay más de 40 categorías en las carreras de la baja ¿este año vas a ir a la baja de mil o no? pues sí yo voy a ir yo voy a ir ¿por qué no nos vemos allá? ¿se va a ser un poquito? va perfecto sí 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 ¿listo Bullitt? listo otro madrazo perfecto ¿verdad? sí un poquito izquierda sí ya está otro lector ¡ahí cabrón! está un balcador que otro muy bueno ¿eh? que locura ¡ay perdón! señores me quedan bien de pinche brinco perdón Dos, con los pinches brincos se la pelaron a la Raptor Cabrón Sí, sí, sí Tres brincos mamones Muy buenos Muy cabrones, ¿ok? Bien O sea, ya no tenemos que demostrar nada No hay camioneta que haya brincado yo más lejos que esta madre Así es 15 metros allá y aquí 2 metros de altura Así nomás Ahora vamos a divertirnos haciendo un poco de drift Aquí lo que hacemos, le dejamos apretado el control de tracción, el botón Y te quita el Advance Tracker Ajá Entonces es como un coche, es como una Bronco Milenación 71 Venga O sea, le voy a dejar dos high Ajá Para que aviente las malditas La parte trasera Y vean lo que hace esta camioneta Cómo se divierte la tracción y el EcoBoost Cómo aúlla Modo baja Unas donas con chocolate Mira qué fácil la suspensión Suavecita Como entre el turbo, ve cómo aúlla y no deja de empujar Y no se ve nada con los camarógrafos que están empanizados No mames, van a llegar los guardabosques Parece incendio Vean nomás Aquí lo están viendo Tormenta de arena Aquí lo están viendo Es lo que hace la Raptor Un coche gringo tiene que hacer bomba Si no, con qué da show No todo es 4x4 Para el metro también se divierte la gente No todo es 3x4 No todo es 3x4 Y no todo es 3x4 No todo es 4x4 No todo es 3x3 Y no todo es 3x4 Y no todo es 3x4 No todo es 4x4 Y sin tuveas Y ya Monstrilios, pues el interior de la Raptor, ¿qué les digo? Amplia, amplia, amplísima y como lo vimos con Bosco, pues los materiales son insuperables, plásticos de muy buena calidad, hules totalmente suaves, todo es suave, las orillas todo es suave, todo está lleno de polvo porque los brincos no fueron nada gratis, pero la pantalla horizontal de 12 pulgadas donde controlas todo, teléfono, audio, navegación, aplicaciones, ajustes de tráfico cruzado, la cámara 360, aquí checas todo, vamos a ver aquí el teléfono, navegación, audio, también tenemos cargador de inducción, tenemos obviamente como buena camioneta gringa, los cup holders, los portavasos del tamaño gigante, eso de por un dólar, dame el tamaño gigantesco, aquí caben, aquí caben atrás, todo el mundo va a estar fresco, esto me encanta. Como les dije, muchos de las Ford de hoy en día ya usan perilla, pero la Ford sigue siendo control, palanca, que si quieres guardarla, aquí están, y sacas la mesa aquí, miren, aquí puedes jugar dominó, puedes jugar bagamón, puedes sacrificar un borrego, puedes hacer lo que quieras aquí. La Raptor es multifacética, aquí cabe lo que sea, 3.45 con el parque, lo que gustes, hasta una hielera se puede hacer, lo que dicen. Aparte, señores, algo que me encanta de la Raptor es que tiene el toque, el toque deportivo, el volante como el del Shelby, obviamente con su marcaje rojo para que miras las vueltas, y las enormes paletas de cambio al volante, una chingonería. La Raptor es la Raptor, fue la primera que pegó en el segmento de las supercamionetas, y la que pega primero, pega dos veces. Austrilios, vamos a ver qué trae de nuevo la Raptor 2022, son cositas que puede ser que a la simple vista no las distingas con la pasada, pero sí son ahorita ya chingonas, como que todo el frente es nuevo, todo el frente es nuevo, estos faritos integrados de trailer, está de poca madre, la hace ver más grande de lo que es. La parrilla ya característica con las pinches de trotas, que si no le es esto, ve al oculista, por favor, obviamente la defensa cortadita que te hace pensar, más bien te hace entrarle con más confianza al off-road, la cámara, la cámara con esto ya tiene, digamos que la visión y el autofrenado, o sea, con esto se va a frenar sola, porque si con esta madre atropellas algo, seguramente lo vas a matar y lo vas a deshacer. El cofre pronunciado, recuerden que es un pinche cofre plano, es aburrido, un cofre de un coche chingón, tiene que ser apuntado, tiene que tener un toque distintivo, al igual que los difusores de calor, está chingón, ¿para qué? Para que el ecobus trabaje preso. Ahora los estribos son metálicos, porque vos, como dijo, que los de plástico, dos brincos se madreaban, aquí se doblan, pero resisten. Y tenemos también dos cámaras, la trasera de aquí y la que está arriba del techo, obviamente con esta camioneta ves todo a tu alrededor y está muy bien, porque como les dije, está gigante y con tanto poder, puedes llegar a ser muy peligroso si eres imprudente. Algo que me gusta, el escape, el escape doble, ahora tiene modos de sonido, puedes llegar silencioso, cuando quieres que tu vieja así te llegas a ser un pedo a tu casa. Tienes el modo normal, digamos normal, no quiero chingar a la sociedad, muy normal, un día de tráfico no pasa nada. El modo deportivo se empieza a sonorizar el ecobus y el modo baja, se pedorrea, grita en los puentes, lo quieres poner de poca madre. Señores, a grandes rasgos, esto es por fuera la Raptor 2022, la que empezó el segmento de las supercamionetas, una gran troca y de mis favoritas. Monstrillos, y otra vez lo digo, siento raro, pero aquí no extraño un V8, este motor está cabrón, este motor empuja cabrón. Son 450 caballos, 510 libras de torque en un motor twin turbo, seguramente ya lo oyeron, es como les dije, es un ruido diferente, pero son 3.5 litros. O sea, este es el desplazamiento del Ford GT, obviamente, con diferencias, pero en una troca. Señores, manéjenlo y el ecobus empieza a hacer su propia historia. ¿Quedó claro cabrones? Qué bueno. Monstrillos, lo que les decía, aquí puedes activar las cámaras súper fácil, porque en esta camioneta tienes que ver todo tu alrededor, es tan grande, puede ser súper destructivo. Entonces, con esta cámara, ahí está, puedes ver un Bosco en el camino, ahí está, ahí está la cámara, te puedes acercar y miren, tienes vista adelante, vista atrás, ahí les va, vista atrás, ahí está, 360 y puedes ir manipulando la cámara. Ahora, miren, ahí están, adelante, ahí está, un buen saludo a Bosco, ahí están, ahí están los ángulos para hacer el 4x4, que no choques a los lados, no raspes tu camioneta. Mira, atrás, que lo van a agradecer, como se lo han dicho, los viejitos de Chedraui, para no ser arrollados, y la cámara de la batea, la de arriba, para que vean que no se te está moviendo lo que traes aquí. El viene, viene automático, recuerden que se frena sola, adelante y atrás, una Raptor, es una Raptor, vale cada centavo lo que cueste esta camioneta, no esta cara, es una camioneta que vale cada centavo por lo que ofrece, por lo que trae, por lo que se maneja y por ser la primera en el segmento. He dicho, ¿quién oí el audio? Van of Blusen, van of Blusen, van of Blusen van, vamos. Monstrillos va a la prueba de audio del sistema Van of Blusen, ¿de dónde hacerse esa marca? Se oí como de temisco, no, Van of Blusen, pero vamos a ver, obviamente tiene que ser en la lista de Spotify, de Frank y Monstruo, la única autorizada por Chuck Berry, el verdadero padre del rock and roll, antes de perecer y antes de que espiara a chicas en los baños, eso sí a Chuck Berry. Vamos a ver, al azar, muy bien, miren lo que salió. Se oye de poca madre, aquí no cuenta esta canción, todo lo que hace Ford con la Raptor lo hace bien, el Van of Blusen está al nivel del pinche camionetón que es la Raptor. Y el que no quiera creerlo, es que no la conoce o nada más quiere chingar. Y dije, adiós, bye. Monstrillos, una prueba más, la Raptor 2022, chingona, chingoncísima. Bueno, no me crean a mí, porque yo no soy nadie en el 4x4. Bosco, ¿qué opinas de la Raptor? Cuando combinas potencia con torque, en esa combinación de este motor con la disposición al 4x4, la suspensión, homologas, tienes homologado todo este sistema. Ajá. Ah, es una gran pick-up hecha para la baja, los desiertos, las dunas, ya iremos pronto, pero está muy bien hecha. Ahí está la opinión de un experto de 4x4, pero a ver, aquí entre nos, nos pasamos de lanzas, güey. Pero todo con... Ahí aguantó, chingona, güey, o sea... Bajo las reglas de la física. Otras se romperían, eh, a la mitad, cabrón. O se lastiman, o vamos, todo esto que hemos platicado está perfectamente bien. Entonces, la Raptor bosqueada, palomita. Palomita, check. Chingón. Ustedes, suscríbanse, no sean huevones, den like. Algoritmo de YouTube, me la pela, somos pocos, pero somos los más chingones. Y recuerden que aquí, con Bosco, feas y decentes... Ni me las presentes. Pa' qué chingados, adiós. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pasos aproximadamente. Tengo el record de Bosco, de los brincos. ¿Y saben qué? Aquí está, va a marcar territorio. Si quieren mirar aquí, aquí, miren. Y yo soy el enfermo. Marcan los territorios. Ah, ¿verdad? Super Néstor, novatos. Raptor, sin quesadilla, se vuelve Ranger. Ha, 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 ha Gracias.